Música 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 Que pedo neres de youtube como estan aqui con ustedes Smokeyesa Gaming trayendoles una partida Más Call of Duty Black Ops 2 Search and Destroy La cual ganamos por supuesto Playstation 3 Con un par de bestias Como siempre hemos estado jugando con el Yurinho con el cookie El Miranda creo que andaba aqui Que mas andaba que mas andaba que mas andaba No me acuerdo pero bueno como les ha ido neres Espero que bien se acuerdan el ultimo video que les subí De Call of Duty Que les dije que iba a aguachar esta onda del Como estaba este Mambo del Call of Duty Advance Warfare Compañia Sledgehammer Games creo que asi se llama esa mamá Y bueno nuevo con otro What? No mamar Nuevo juego que se viene para fin de año señores Como ya nos tiene acostumbrado esta compañia O esta franquicia de Call of Duty Esta vez es Advance Warfare Y pues estuve viendo el trailer Y toda la mamá y tengo mis pequeños comentarios al respecto Algo que les quiero decir ultimamente Es que bueno todos ya sabemos Que los trailers son emocionantes Excitantes Flipantes y que nos cagamos de la emoción Y toda la onda Para eso son los trailers señores Hacerlos lo mas ver con chingón posibles Para que la gente se cautive Más que todo con una franquicia Como lo que es Call of Duty Como lo que es Call of Duty Pues yo estaba aguachando y toda la onda Y he visto par de cosillas He llegado a la conclusión de que Por algún motivo ya los Call of Duty no son Como hasta Call of Duty Están basados en guerras actuales En un ambiente conchina Al día que vamos viviendo O antes eran basados en guerras anteriores Se acuerdan que este Call of Duty empezó con guerras De 1940 Segunda Guerra Mundial Todo ese tipo de mamás Y eso ya se perdió Ahora todo va basado en guerras futuras Empezando desde creo que Call of Duty Ghost Que ya son ambientes futurísticos Lo cual como que Como que creo que a mi personalmente Me ha quitado un poquito La emoción de lo que es el juego en si Porque creo que Call of Duty se basaba Se caracterizaba Por ser un juego basado en lo que habían sido Guerras antiguas o guerras actuales Como sea señores Entonces este Este nuevo Call of Duty es totalmente futurístico Inclusive he visto otras cosas Las cuales son Que el Call of Duty Este que va a salir El Advance Warfare Como que han agarrado un poquito De todos los demás juegos que están afuera ahorita Y vamos a mencionar por ejemplo Este Halo 3 O Halo 2 Halo 2, Halo 3 Una saga que yo la jugué completita O sea desde que salió el primer Halo hasta el Halo 4 Incluyendo Halo Reach Este han agarrado también un poco de lo que es Este Teaton Fall En pequeña manera pero han agarrado Viendo lo que es un drone Como un tipo gigante que se ve que se sube el man No es exactamente lo mismo que el Teaton Fall Pero se ve que como que ya se es Ya Es normal en los videojuegos de guerra Y que te vas a subir en un gigante De algún robot y toda la mamada Eh Se preguntarán por que si es que de Halo Porque de Halo Este si vieron en el trailer de Este El nuevo Call of Duty Hay unos tipos motos que flotan Que van así y todo el pedo Eso ya había salido en lo que era Halo Pero en forma de como carritos chocones o algo así Pero que flotaban en el aire Y otra cosa que ya habíamos visto en Halo Eran esa clase de helicópteros que salen ahí Y que llevan cargando carros y toda la mamada Ese tipo de 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 carros, aviones y toda la onda Ya habían salido en lo que era Halo Entonces Estoy fijando Me dándome cuenta De que como que Este Call of Duty va a agarrar De todo un poco de lo que ya existe El mercado Que ya existen los demás juegos Y va a crear su propio juego Lo cual creo que para mi Para mi personalmente es un poquito Desilusionante Ya que Al fin de cuentas Ya este Call of Duty No tiene nada que ver con lo que fue la esencia De cuando empezaron A la misma vez es Normal O es necesario que hagan esto Ya que No pueden estar agarrando toda la guerra Que han reunido en el mundo No pueden estar agarrando este El mismo ambiente Porque la La Generación de videojuegos Y toda la onda Va funcionando Va creciendo más Entonces como que Se vieron forzados a tener que hacer Los juegos de esta manera Pero a la misma vez Da un poquito de pesar Un poquito de melancolía El ver como se ha ido perdiendo La esencia Original De lo que es Call of Duty Este de un principio En si este Recuerden que Como vuelvo y lo repito Los trailers van a salir chingones Para eso son Este Quiero ver más que todo Un trailer de lo que es El multiplayer Ya que es lo más importante De los Call of Duty La campaña La jugas una vez Si el caso lo llegas a hacer Y de ahí ya es secundario Todo lo demás De ahí se vuelve algo secundario Perdón Este Entonces quiero ver el multiplayer Como va a ser Fiquen aquí hablando un poquito El videojuego Del gameplay Perdón Este ya me quedé uno contra uno Y miren No le funcionan No le funcionan No le funcionan No le funcionan Entonces señores Este Eso vamos a esperar Que este Que muestren trailers Del multiplayer O de la campaña Para ver que tal va a estar Algo que voy a aceptar Fue que la campaña Del Call of Duty Es muy muy buena Es sexy Hermosa Flipante Inclusive mejor Que lo que es El Call of Duty 4 Que es la campaña Que le estamos subiendo Pues vamos a ver Que ondas Este Creo que una de las cosas Que va a ayudar a que sobreviva O que todavía se mantenga Un poquito fuerte El Call of Duty Va a ser de que El competitivo El MLG Todas esas ligas Profesionales Están enfocadas A lo que es El Call of Duty Y no hay ningún otro juego De First Person Shooter Entonces creo que Eso es algo Que les va a poder ayudar A mantener su Base de fans Y toda la onda Y que la gente Lo siga comprando Yo lo voy a comprar Voy a esperarlo mejor Y espero que no pasen Lo de siempre Que me decepciono Hasta la proxima nene Es un 11 y 2 Miren como te mato Al ultimo Tres tiritos Ya venia débil Espero que les haya gustado El video señores Se me la van a analguitas Deja tu comentario A ver que pedo Deja tu respectivo like Si te gusto Yo me despido nenes Hasta la proxima Bye Y Y Tres tiritos Ok Y Tres tiritos R Y Y Y ¡Gracias!